30 de los 42 planteles escolares de solidaridad fungirán como refugios para casos de contingencia durante esta temporada de huracanes. El regidor de la Comisión de Educación ve con buenos ojos que los planteles sean ocupados con el fin mencionado y considera justo que las autoridades los equipen y los reparen para tal fin. El regidor de la Comisión de Educación, Juan Carlos Baristá y Navarrete, señaló como positivo que no sea solo el sector educativo el que se encargue de sostener los planteles educativos, siempre que estos son importantes para la seguridad de los locales y visitantes durante la temporada de huracanes. Baristá y Navarrete señaló que definitivamente hay en el sector educativo una falta de recursos que se refleja en el mantenimiento y buen estado de los centros escolares. Señaló que dado que los planteles son ocupados como refugios en las temporadas de huracanes y dado que esto es un tema de seguridad, debe corresponder a varios sectores el sostenimiento de las escuelas. Tenemos que sumar y apoyar básicamente, no nada más es un problema educativo, es un problema de seguridad, de protección civil, que las escuelas nos dan su refugio, nos dan su espacio y bueno, pues apoyarlas, hay que apoyarlas por todos lados. Finalmente, sin poder precisar el presupuesto que podrían destinar autoridades municipales al equipamiento y reparaciones de los planteles, señaló que se trabaja en hacer una valoración.